Muy buenas, vamos a hacer la ruta de Eurotrack Simulator Vamos a usar el mapa de Promods con el nuevo DLC de Feldwinder Vamos a ir de Tesalónica en Grecia a Macedonia, ciudad de Orit Le damos la cisterna de Silo Vale, llevaremos grano, centeno, 25,2 toneladas y usaremos un DAF XG con 530 caballos sin problemas Vale, y nada, sobre todo carreteras, carreteras curvas y curvas y más curvas Vamos a una vuelta por la zona de Balcanes y Grecia, disfrutar de esta rutita Gira a la izquierda Gracias Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha Salga a la derecha Salga a la derecha Gracias por ver el video 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 Mantén Mantén Gracias por ver el video Mantén Gracias por ver el video Gracias por ver el video En la rotonda Esté preparo Fue un buen video Gracias por ver el video ¡Suscríbete